Música Me gusta bastante trabajar acá, puesto que estoy en un lugar donde puedo desarrollar todas las capacidades aparte que es como si ya trabajara de manera profesional Ahora último he conseguido prácticas externas y gracias a los conocimientos que he obtenido practicando en la agencia puedo obviamente desenvolverme mejor Música Música Me gusta mucho el ritmo de trabajo que se mantiene, las salidas que me mandan, las comisiones Salir al campo, hacer mis cosas, las notas, tomar fotos, videos Estamos con el ritmo diario de cubrir todos los eventos que pasan en el mundo del deporte y es una experiencia invaluable Música Música